Ahora hay forma como de aumentarlo, mejorar la cámara para que se vea más bonito esto, pero bueno. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este Iborico Mundo donde hemos sido exiliados de Conan. A ver, nuevamente, continuando, creo que esto sería ya como capítulo 3, ¿no? Porque vengo haciendo las cosas y acá ya tenemos a nuestro caballo listo. Bien, ya tenemos nuestras tropas, vine por un par de soldaditos más, preparé todo, dejé todo, pero esto... O sea, fuera de joda, a ver, esto del spawn de cosas está terrible. Hace dos minutos que acabo de talar todo porque quería dejar que estéticamente se vea bonito, ya saben que quería dejar nada más este árbol. O sea, muestro así para que se vea todo lo que tuve que añadir y todo, pero ya está creciendo de nuevo. Aparte de dejarlo pelado era dejar recursos y todo. Pero bueno, como lo dije, miren, me está... Como arte de magia crece el árbol porque no había nada recién y miren, ahora hay árbol. Esperate, eh, que miro para allá y enseguida otra más. Bueno, esperen, me voy a sacar de encima a este y cortar esos árboles también. Pero... Está terrible esto, eh. A ver... No, vamos a hacer así. Así sacamos un poquito más de carne. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? Nos vamos a mudar. Vamos a poner una nueva base. Que la vamos a utilizar principalmente para hierro en este territorio. O sea, vamos a sacar hierro de ahí. Y bastante hierro, bastante cosita. A ver, les quiero mostrar... Creo que ya lo trasladé, lo puse todo acá. Lingotes de hierro. Vamos a ir, hice una pequeña expedición y me dio como 600 de siderita. Que es el hierro. Les digo como 600, así que... También estoy haciendo lo de piel. Todo esto me lo tuve que hacer de última porque necesitaba... Para hacerme la montura. Yo no me acuerdo si este tipo de caballo necesita o no montura. Porque el caballo que conseguí... Es este. Todavía no lo saqué, lo dejé. Supuestamente viene de un caballo... Otro robusto. No veo acá que mencione nada. Una variante así que sea del caballo. Pero bueno, debería ser el caballo pesado. El caballo que puede transportar mayor cantidad de peso. Ahora lo vamos a sacar. Este voy a poner a que se haga más carne. De hecho también me dice la lanza. Y bueno, son... Que de hecho si ustedes quieren ir por hierro... ¿No? A ver, ya les mostré en el capítulo anterior. Algunos pequeños sitios... Para ir a sacar... Cantidades de lingote. Que sacas unos... 100, 200, 300... De siderita. Que terminás teniendo unos 50, 70 de hierro. Que es todo por acá. Por esta zona. Por estos lugares. Pero bueno. Acá sería... En esta zona. Donde vamos a ir. En realidad todo lo que es... G5. Hay varios lugares buenos... Para hierro. Pero... Acá principalmente. Y donde yo puse este petate. Que ya fui a explorar. Y dije bueno. Ahí quiero armar la base. Muy cerquita. Muy pero muy cerquita. Hay un cúmulo de hierro. Que... Casi es inaccesible. Y que bueno. Yo nunca lo había visto. Si estaba antes. Pero bueno. Ahí podés sacar una muy buena cantidad de hierro. Pero... Lado malo. Es que hay narices de hierro. Ahí. Pero el lado bueno. De que haya narices de hierro por ahí. Es que podemos poner... Alguno de nuestras unidades que querramos entrenar. ¿No? Como por ejemplo la puse... Un ratito. Ahí esta mina. Eh... Los ponemos a entrenar. Ahí un rato. Y se van a pasar matando. Y dándonos recursos. Así que... Bueno. Lo que sí tienen que ser de buen nivel. Porque... Los narices de hierro son un poquito más fuertes. Que los narices de piedra normal. Vamos a ir sacando... Acá el caballito. Homónimo de mis hombros. Perfecto. Creo que... Ah... No. Hay algo más. Maderita. Creo que ya igual... A ver. Me voy a llevar un poquito de maderita. Y... La madera está extra. Pero creo que... Si no me equivoco... Aparte del petate... Ya había dejado una hoguera. Yo para llegar del otro lado... Y tener algo para... Para la comida. Bien. Flaca. Vos vas a venir con nosotros. Una cosita. Eh. Hay otro bug... Muy interesante. O de mierda más bien. Lo que pasa es que tengo que cuidarme ahora... Porque supuestamente ya... Estoy... Eh... Con el sistema de cobro de YouTube... Y tengo que ponerme... Ahora como... A no decir tantas malas palabras. Pero... Eh... Vamos a decirle por esta vez... Porque ahora estoy consciente... De no decir la mala palabra. Porque mierda es una mala palabra. Aparentemente. No entiendo dónde está la mala palabra. Es otra forma de referirse a materia fecal, heces... O como quieran llamarlo. ¿No? Pero bueno. La materia fecal o las heces... O la mierda como quieran decirle... Es que... Tiene un bug... Que... Eh... Donde saca el escudo... No lo guarda. No sé... Es un bug... De... Poca... Poca inteligencia artificial... O no sé cómo definirlo... Porque se queda con el escudito así como mirando... Y no ataca. O sea... Esperan a que vengan a pegarle... Le dan 3, 4, 5, 500 golpes... Y sigue con el escudito... Y no... No contraataca. Es un drama. Ah... Ya me estaba siguiendo. Ahora... Bien. La flaca me sigue... Vamos con el caballo... El caballo puede ir bien... Bien. No tiene problema. Bien. No es un camino para nada fácil. De hecho... Eh... Parece como corta la distancia... Porque está en el mismo cuadrante. Pero tengo una montaña de por medio. No hay forma de llegar de manera directa. Voy a intentar un camino... Y a ver si es que me funciona. Lo que quiero hacer... Perdón, ¿no? Voy a sacar... Que no la pude probar... Nunca bien. Desde que la agregaron la probé una vez... Le dije... Esta es una cagada. Porque la verdad... Que es una materia fecal. Es que... Acá... Acá... Esto de... De la burocracia... De... Yo tengo razón... Te molesta, ¿no? Podría pasármelo por encima... Pero no. Vamos a dejarlo... Un momentito. Mirá como viene corriendo... Atrás del caballo. La vuelta va a ser más complicada... Porque a la vuelta... Me vuelvo... Sin... Sin ayuda. La... La mina esta se va a quedar acá... Custodiando... Lo que vamos a poner. O sea, vamos a poner como una... Casita base... Y después ya... Cuando nos establezcamos acá... La vamos a modificar... Porque no tengo todo... Todos los recursos... Y necesito mucho hierro... Para... Tierra. Podría haberme hecho... Sacar el recurso... Venir para acá... Y todo... Pero mucho gasto de tiempo... Y ya prefiero hacerlo directamente ahí. A ver... Yo no sé si estoy yendo bien... Espero que sí. Bien... El caballo aguanta bien... Después ya... Sí... La siguiente vuelta... La hacemos con el portador... Que él se va a encargar de llevar... Todo lo que es peso... Y yo... Bueno... Un poco menos de peso... Pero principalmente armas... Y el otro que tenemos ahí... El arquero se va a quedar ahí... El arquero... El dafari... Se va a quedar... A ver... Estoy... Ahí... Mirá... No es muy lejos... Porque está semi-protegida... Realmente... Realmente... Si se aplican las leyes de la lógica... Porque muchas veces... He visto... En las... Las purgas... Aparecerse... En medio de la nada... Eh... Si se va a hacer lógica... Por el lado que vamos a entrar... Es el único lado que podría entrar... Porque el resto tiene que escalar... Y supuestamente los sujetos de la purga... No escalan... Pero ven... Acá por donde vamos... Que encima tiene una piedra por medio... Así que en cantidades... No debería poder pasar... Es el único sitio por el que podemos pasar... Y uno dice... Eh... Pero esto es techo... Recursos como madera... Y eso... Si se me puede llegar a complicar... Pero bueno... Si bajo... Para ese lado... ¿No? Unos cuantos pasos... O sea... Siguiendo de donde subí... Unos cuantos pasitos más... Hay... Piedra... Madera... Y mucho más hierro... Y esta zona... Está bien protegida... Gran cagada... Es lo que... Les comenté... Ahí arriba... Hay hierro... Como se ve... Y es que... Por acá cerca... También tengo un boss... Tengo un escorpión de nivel 3... Que no... Como no tengo más esclavo legendario... No voy a poner a prueba la mina esta... A ver si puedo ir a matar ese... A ese escorpión... No... No me voy a poner a... A probarlo... Ahora si tuviera un par más... Si... Digo... Bueno... Usamos este para probar... Vamos a ponerlo acá... Ven acá ya... Ya me había dejado una hoguera... Bien... Con gachas... Y todo incluido... Y bueno... Ya que estamos de paso... Les voy a mostrar la zona... Y sacamos un poco de hierro... Ya para tener... Porque también la idea es... En este primer viaje... Me gustaría poner... Una casita... Con los recursos que nos alcance... Y si nos alcanza... Ya poder... Eh... Hacer... Un horno... Acá... Aunque sea el más base... Después lo mejoro... Pero ya para que empiece a hacer algo de hierro... Ya... Ya en los viajes vamos haciendo hierro... A ver... Hay que escalar... Si hay que escalar... Hay que gastar energía... Pero... Lo que van a ver... Les va a gustar... Eh... Miren... Miren cuánto hierro que tenemos acá... Oh... Ven ahí... Más hierro... Más hierro por allá... Más hierro por allá... Mirá por allá todo el hierro que tenés... Y por desgracia... Como ven... Hay nariz de piedra también... Pero... Eh... No es algo que decepciona... Hay... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho... Diecinueve... Veinte... Veintiuno... Veintidós... Veintitrés... Veinticuatro... Que puedo ver... Deben haber más allá... Eso... Eso puede ser otra mina más... Todo de hierro... Cada una... Más o menos... Debe sacar entre unos... Veinte... Y... Ochenta... De siderita... Con una pasadita acá... Seiscientos acá... Lo que pasa es que me tengo que hacer uso... Bueno... Vamos... A ver... Vamos a sacar el escudo... Vamos a sacar esto... Vamos... A hacerle que la mina esta disfrute un poquito... Ella puede cargarse más fácilmente... Hay otro más... No sé... Una buena cantidad... Estuve leveleando un poquito... También hago un poquito de daño yo... Ojo... Saco... Nada más de estos... No voy a sacar demasiada porque... No puedo forzar la cantidad de peso... El otro lado malo... Que mediante los viajes... Igual yo calculo que será un viaje o dos... Nada más... No creo que tantos... Pero mediante los viajes... Tengo que hacerme... Lo... Lo grave que no hay acá... Y es que acá no tengo nada de agua... Así que me tengo que hacer... El pozo... Pero bueno... Vamos ya a empezar a hacer... La estructura... Que de hecho no me cargué el orbe... Nada más tengo cinco... De agua purificada... Estamos mal... Ya empezamos mal... Bueno la cosa es que... Más o menos por acá lo voy a hacer... Porque... Va a ser una casita... De... Yo diría nueve por nueve... De cubos... Y por fuera... Un muro... Tengo prohibido decir malas palabras... Pero no tienen prohibido los fallos... ¿No? Como por ejemplo... Que recién otra vez... Me saltó el error... Y el... El... El puto error ese... De la pantalla azul... O... De... De... No sé qué... El número que te pone... Y toda la pelotudez... Pero ojo... Ojo... Yo no puedo decir malas palabras... Pero sí puede haber el fallo... Encima para colmo... Me tiran justo... Donde estaba matando... Los piedras de hierro... Y esta boluda estaba acá... De estar siguiéndome... Y esta es otra cosa... Que me da bronca... Primero... ¿Veinte millones de actualizaciones? Te acaban... O sea... Te acaban de poner una actualización hace poquito... ¿Ven? ¿Qué pasa con la actualización que te pusieron hace poquito? Ya arregló todos los problemas... No tenés fallos y errores... No tenés esas cosas... Ya... Eso es cosa del pasado... Vamos a tratar de... A ver si esta vez me deja poner... Las cosas... Y... Uno... Dos... Tres... Uno... Dos... Tres... Uno... Dos... Tres... Y... Uno... Dos... Tres... Repetimos... A ver... Va a ser una casa principal acá... Y el resto... Un muro de protección... El muro de protección va a ser de arenisca... De esto simple... Que lo tiran a la mierda... No importa... Porque lo que tengo que proteger... Va a ser lo que está acá adentro... Que ahora... En este instante... Lo vamos a hacer de arenisca... Sí... Pero... Eh... Ya cuando empecemos a traer el hierro... Lo cambiamos... Lo ponemos de otro material... O sea... Es como quien dice... Acá vamos a hacer la parte base... Para ya poder ir trayendo todo... Y tener todo... Lo... Lo mejor posible acá... Bien... No sé si no le hago un segundo... Un segundo nivel... No a la casa... Pero por ahora yo creo que estaría acá... Vuelvo a repetir... Esta no es nuestra base definitiva... Esta es... Nuestra segunda base temporal... Que la vamos a utilizar... Después más adelante... Y por mucho tiempo... Extraer hierro... O sea... Va a tener siempre... Esa subfunción... No solamente... Nos va a servir... Para que nosotros tengamos acá... Un sitio seguro... Sino que al mismo tiempo también... Para que podamos... Tener... Hierro... Acá... Bueno... Ponemos esto... Star guardia... Que vigile... La puerta... Y yo me voy... Retirando... O sea... Vuelvo para la base... Traigo el resto de las cosas... Y mientras que voy trayendo... Voy construyendo de a poquito... Esto no sé si a lo mejor... Se vuelve medio tedioso... Eh... Voy cortando y voy... Poniendo y voy haciendo... Mismo camino... ¿No? Podría ser... ¿Ven? Ese es el escorpión que decía... Es un boss nivel 3... Que yo creo que si me voy con... Con la mina... Lo vence... Pero no me la voy a jugar... A correr el riesgo... Porque... Pues también tengo que venir a explorar acá... Que ya cuando me esté asentado... Voy a venir... Porque este punto... Acá... Tengo un par de notas... Y... Tendría que ver ahí arriba... Que... Creo que hay un... Pequeño asentamiento... Igual... Ahora que estoy solo... Acá... Acá es otro punto... ¿Ven? Acá... Toda esta pared... Ahí de costadito... Se ve que hay hierro... Todo... A lo largo de este... Este acantilado... Ahí sacás... Unos 400... 500 de hierro... Pero también hay nariz de piedra... Hay que tener cuidado... Pero con... Con que me vaya con alguno... Que me dé una mano... Listo... Problema resuelto... Así que... Simplemente... Aclarar y decir... Eso... De hierro... Y puedo sacar... Muy... Muy buena tajada... En poco tiempo... Siempre... Lo termino aclarando... Y explicando... En este tipo de juegos... Nosotros no somos los buenos... A ver... En realidad... En los videojuegos... Eh... Si te lo pones a pensar... ¿No? Detenidamente... Nunca sos el bueno... O sea... Sos... El villano... Porque... Hacés siempre lo mismo... A ver... Es como... Cada videojuego... Yo siempre lo veo así... Cada videojuego que uno juega... Es un mundo nuevo que conquista... Ya ahí te dice todo... Sos un conquistador... Eh... Todos los juegos... Por más que nosotros en el juego... Hagamos como... Del personaje bueno... Lo que nosotros venimos a hacer... En realidad es un paradigma... Para el mismo juego... ¿Qué quiero decir con esto... Del paradigma para un mismo juego? Vas a venir... A cambiar las reglas... Eh... Por más que sea... No sé... En un mundo... Donde... Un villano... Lo conquistó todo... Lo tiene todo bajo su control... Y todos están bajo su autoridad... Estás rompiendo un paradigma... Estás rompiendo un paradigma... Y ahí te estás convirtiendo en el villano... Porque para... Ese mundo... De ese juego... Por favor... Arreglen esto... De una vez... Y es que... Esto lo estoy... Diciendo... En el mismo momento... En el que estoy grabando... Hace dos o tres horas... Acaba de terminarse... Una actualización... Que cuando me voy a fijar... Que viene de nuevo... De nuevo en la página... En el sitio oficial... Dice que es simplemente... Para arreglos... ¿Arreglos de qué? ¿Arreglos de qué? Viejo... Mirá... Es otra vez... Cargan malas... Tarda tres horas... Cuando querés entrar en un lugar... Me dieron un caballo... Que nada más... Te lo marca como caballo... Creo que este es un caballo pinto... Creo que se le dice así... No estoy seguro... No soy experto en caballos... O sea... Estudié paleontología... Pero... De las razas de caballo... Y esto... No conozco mucho... Quería mirar un poquito... Desde arriba... Bueno... Ahora... Continuamos... Cortecito... Hice un pequeño cortecito... Y medio me lo olvidé... Estoy volviendo con una tanda más de cosas... Y va a ser así... Van a ser unos cuantos... Pensaba que iban a ser dos o tres... Pero me olvidé todos los cajones... O sea... Todos los cajones que tengo que ir llevando... Son... Un huevo... Literalmente... Vamos a tratar de pasar por acá... O sea... Es peligroso... Porque está... El boss... Ahí al fondo... Y hay un montón de cocodrilos... Pero si los hacemos rápido... Tal vez no hay problema... Si este boludo... No se queda boludeando ahí... Y a cagarse a trompada con todo... No hay problema... Nada más tenemos que seguir de largo... Y ya está... Problemita resuelto... Ahora estamos por acá... Y acá... Ya no deberían haber... Depredadores... Cosas rompiendonos los huevos... Ni nada de eso... ¿Por qué carajos? Si quiero... Mirar para atrás... Como que le cuesta un huevo seguir... Uy... Uy... Corramos, corramos, corramos... Que viene el coco... Como que se envale en tono... Y está tratando de llegar para acá... No lo sé ya... Ahí está ahí... Lo perdimos... Pero bueno... La root... Ah... Hay un Alpha en la base... Y no... Se contentó... Con estar ahí... Mirando y boludeando... Que tiene que venir por acá... Dale... Ah... Pero qué mierda, eh... La lanza... Perfecta... Quédate acá... No... Te muevas... Le mojas... No... Te muevas... O... No... 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 Pero qué coño... Error... 34, 8, 7, 8 creo que es, CE, bueno, no sé, tengo las pelotas por el piso, me volvió a tirar el error, me dejó acá, o sea, tenía el boss ahí, el miniboss, ahí metido en la base, qué pasa, veo que no me hace daño el miniboss, me fijo, pongo el comando, lo voy a mostrar para que lo vean cómo es, uno viene acá, ajustes, servidor, convertir en administrador, y te aparece esto, entrar en modo creativo, panel de administrador, ahora me figura que estoy en modo odioso, pero antes no me figuraba, a ver, lo mostré, que esto no me aparecía, no sé, pero me estaban pegando y no me hacía daño, me preocupaba porque un par de veces me pasó la de que me pegaran y no me hicieron daño, y al rato me bajen la barra de vida, una vez que ya estaba todo, que encima te intentás curar y no se cura, pero bueno, esta es la parte preocupante, ¿no? me tiró después el error cuando estaba mostrando eso, me tira el error, tengo que cerrar, volver a entrar, vuelvo, entro y estoy acá, pero no está ni mi caballo ni el portador, porque me imagino que estará en medio del camino, así que bueno, no sé, voy a probablemente acá sin meta comando, porque si no me aparece obviamente que tengo que respawnear todo de nuevo, así que bueno, si el servidor del juego va a hacer trampa, yo tengo que hacerle más trampa, así que bueno, es así la cosa, no lo sé, voy a hacer un corte ahora, tratar de traer todo para acá, ya todo hecho, porque la verdad que estar así, y que ya sean dos o tres veces el error, es un poquito frustrante, ¿eh? Ah, estoy hace dos horas hablando y ni siquiera capaz de decirme que el micrófono no está conectado, no sé si todo lo que dije, la concha de tu hermano, no sé si todo lo que dije fue al pedo, arreputísima madre que lo parió, a ver, uno, póngase de acuerdo, YouTube, monetizame y rompeme las pelotas, pero esto no te voy a cagar a putear, voy a putear lo que tenga que putear, a ver, lo explico todo otra vez, no toda la bronca, toda la cosa la tengo que explicar por el puto microfonito de mierda, me salta el error 34 800 mierda cagada y sorete que le pones a Sonic y le decís, ya me tiraste el error 4 o 5 veces y no haces un sorete, me tirás una actualización pedorra que arreglas las bolas, no arreglas un carajo, para qué mierda una actualización que encima va haciendo, no sé, a lo mejor que se están rompiendo el culo entre ellos ahí, no sé qué carajo arreglan, no arreglan un sorete, sigo con los mismos fallos, sigo con los mismos problemas, siguen las mismas cosas, no arreglan un carajo, dejen de romper las pelotas con que arreglan que no arreglan. A ver, me salta el error de mierda cuando estoy peleando contra el boss, contra el miniboss ese pedorro que apareció en medio de mi base, que el spawn no deja de aparecer, vos ponés piedra todo para que no deje de aparecer, bueno, me lo mato todo, veo que no pierdo vida por algo, digo, me meto todo, pongo el comando de administrador, que vuelvo a mostrarlo, porque te metes en ajustes, para los que no lo saben, rápido un poquito, convertir en administrador y toda la mierda. Ahora salís de acá y te aparecen panel de administrador y modo creativo. Yo me metí en el modo creativo, ahora lo saco, lo vuelvo a poner, porque, ¿qué hizo la mierda cuando saltó el boss todo? Lo maté, todo, no perdía vida, me fui a revisar, vi que no estaba puesto el comando de Dios, ¿qué pasó? Bueno, me salta el puto error 34, 30 mierda y 30 toda la cosa de la pantallita azul, que ya 45 millones de veces le mandé a Sony, que mande video, que mando, le mando video, foto, si quieren una foto de Michota, todo lo que quieren, le mando, le mando, y no le importa un carajo, no resuelven una mierda, no hacen un sorete, te ponen una actualización que dicen que están arreglando, ¿arreglan qué? ¿Cómo romperles el orto? Eso es lo único que arreglan, se arreglan el orto, no sé, pero acá no están arreglando nada, acá el fallo sigue, la problemática está, no cargan las texturas, tardan un huevo en cargar, se queda el personaje boludeando, cosas así. Y me tiran el error, que como vieron, volví, entré, estoy acá, no, no tengo ni el caballo, ni no tengo tampoco el chabón este, que estaban acá a unos metros. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a traer un poquito el creativo, lo que me hayan afanado, lo que haya desaparecido y todo, lo voy a tener que arreglar por medio de esto. Así que bueno, me tardaré un poquito, voy a traer las cosas, porque si voy a estar que, así como hace un rato, que ya van dos, tres viajes, y otra vez el puto error, y voy a estar así, que dos, tres viajes, otro error, y empiezo las puteadas, no, no, gente, no, no les voy a traer todo puteada, todo puteada, porque la verdad que esto, pero vuelvo a repetir lo mismo, dejen de romper los huevos con el mensajito de C4, que mande, que mande, que mandás, no arreglan nada, y que encima te ponen una actualización que no trae nada nuevo, y no arregla nada, y nada, me quedé casi sin recurso, o por lo menos de todo lo que era gastable, acá está, y esto encima me doy cuenta ahora que lo terminé, que me quedó para la mierda, lo puse al revés, y creo que hay otra acá que la puse al revés, pero bueno, es estético, es estético, hay algunos que esto le molesta a mí, no, la verdad que en este juego lo que es estético como que no afecta mucho, o sea, de un lado o del otro es igual de resistente, pero bueno, hay algunos que sí, que por ejemplo en Ark, si lo pones mal, algunas partes son más resistentes que otras, en este caso, no hace nada, vamos a ver cómo es por dentro, me olvidé, no, a ver, tenemos, todos los mismos objetos, los desarme y me los traje para acá, otra gran cagada, no, lo voy a mostrar para que se vea, podés quitar, no podés mover, mover, esto de mover así es cercano, nada más puede ser una zona cercana a donde vos estás, donde reclamaste territorio, no podés irte a otro nuevo territorio y llevarlo, bien, esto me lo tuve que hacer porque lo dejé del otro lado, también, bueno, acá tendría que haber puesto esta madre, lo que pasa es que también me quedé cortito, cortito y muy cortito con el tema de madera, les voy a mostrar que si me vino acá, en que puse la carpintería, bueno, tengo la madera de acá que la moví y no la usé, no sé por qué, el hierro, es que me abrí el otro, la otra caja, la otra caja me vino esto, como mil de esto y mil de esto, o sea, no me sirven, pero bueno, por lo menos vino algo, a ver, vamos un cachito acá, le metemos la madera, bien, ahí por ese lado, por ese lado esto, después acá me hice estas dos que todavía no las llené, de hecho de comida no me traje nada, así que lo que voy a tratar de hacer es ir de cacería, y acá, ven que lo único que puse así de más que me tartenía y todo, para hacerme estas, las antorchas, tener bien iluminado porque ya es más grande la casa y es cerrada y todo, no es hipertocha pero es algo, y el petate me lo puse acá arriba, que estaba pensando que también acá arriba me podría poner una escalera y hacer que llegue todo el tiempo, pero no, me parece que ya estoy ocupando mucho lugar, para dar poco espacio, y bueno, más adelante si veo, porque todavía me queda mucho lugar para poder acá y acá ir poniendo algunas mesas, algunas cosas, todo eso, si voy viendo que necesito lo voy poniendo, y acá adentro lo que tenemos como les dije, los cajones, todo lo que sea, armas, todo lo que sean herramientas, todo lo que sean tesoros, van todos acá, lo que vamos a hacer ahora, es mejorar esto, o sea, esta casa interior, la vamos a tratar de mejorar, a un tier más, para que sea más duro, lo que voy a necesitar, madera, mucha madera, me estoy quedando con poca madera, piedra, también va a estar todo, otra cosita más, otra cosita más, dale, quitamos tres horas, esto lo calculé mal, ¿no? porque me dice la cara, claro, y después me acordé, que tengo que poner un establo, no es el tema del establo, el verdadero problema, el verdadero problema, es cómo carajo saco los caballos de acá adentro, pues claro, pensé en la puerta grande, y todavía no la tengo prendida, a ver, me equivoqué de botón, vamos a probar, a ver si es que me la puedo hacer, creo que todavía no, o no sé si por nivel, porque estoy, ah, también me tengo que hacer una, no, más importante, un pozo, un pozo me tengo que hacer, ya me aprendí para hacerlo, tengo siete puntos, ya me puedo dar en todo, bien, a ver, fuerza primero, no, coraje, fuerza, autoridad, venía pericia, vitalidad, y agilidad, cada siete puntos, me doy, así porque quiero mantener, este mismo orden, que tenga un poquito más en coraje, en fuerza, y así, y me olvidé de, ir a los atributos, acá, a ver, puerta, si, ya, me puedo hacer, puertas grandes, listo, aprendemos las puertas grandes, donde carajos, se hacen las puertas, ah, el mismo de construcción, listo, perfecto, la puedo hacer, no tengo ningún problema, tengo que ir a buscar, nuevos recursos, primero me voy a traer esto, lo iba a dejar acá afuera, lo que me estoy dando cuenta, es que desde acá, si no fuese por esta montañita, acá, acá estaría viendo, la otra base, si me voy a llevar esto, pero primero tarda las tres horas, que necesita para entrar, pero no se justifica, el por qué, sacamos, ah, tengo más madera acá, mirá que boludo, estaba buscando madera por todo lado, entonces, lo que vamos a hacer, la tiramos para acá, tiene la garganta seca, otra vez, no recargué la cantimplora, dentro del tiempo, el orbe, no, no lo recargué, o sea, hice todos los viajes, parando a tomar agua, y siempre me olvido de recargar el orbe, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, primero, antes que todo, incluso antes, de darle comer al caballo, vamos a poner acá, va a venir primero por mí, ¿no tenés talidad que hacer? bien, uff, otra vez, martillo de mierda, ah, encima del solete, me rompió el casco, que bien, no quiere ir para allá, le di la orden, así que anda para allá, vamos, damos hasta ese, ahí viene para acá, total podio contra los godenos, no, no, una puta máscara, no, no tenía ninguno, ¿no? pero no tengo casco, no me vendría mal, ya casi, tengo que ponerme a hacer la del armero, no sé que queda uno más, pero, en realidad deben quedar unos cuantos más, pero, ya estamos avanzados, vamos a pegarle a este, arriba lo que sangra, ya me pegaron con algo que causa sangrado, y no sé que es, el objeto se ha roto, vamos a usar también un poquito de esto, a ver si sacamos algo de hueso, y a examinar un poquito por acá, hay una nota, que sea 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 que Gracias.